Música Este año podría solucionarse una de las necesidades vitales del pueblo costeño, el agua potable, un proyecto que asciende a 30 millones de dólares. El agua es muy importante para peor como anda esta enfermedad, ¿verdad? Y es muy importante para el ingenio. Las primeras pruebas se realizaron en un barrio de la localidad. Algunos tienen pozos, algunos iban hasta allá, de una esquina a otra esquina, hasta allá el pozo que está allá en la esquina, pero ahora que va a estar este, va a estar mejor aquí. Al consultar a sus habitantes, manifestaron que esperan la conclusión del proyecto, dado a que en temporada de verano hay una gran escasez del vital líquido, y los pozos existentes en su mayoría están contaminados. Una de las habitantes del barrio San Pedro resienten que algunas familias de la zona no fueron incluidas y beneficiadas con el proyecto millonario. Ya pusieron los tubos a sacar el agua sucia y yo la solicité, pero a última hora dijeron que quedáramos en espera, pues. Y así se quedó y solo los de este lado tienen. Sería bueno que todas tuvieran, porque de aquí solo existe el comunal para beber. La obra debió tener su etapa de conclusión en abril del 2020. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.